Ok amigos, buenas, buenas, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy hablaremos acerca del músculo diafragma toracoabdominal. Es muy importante que leemos el nombre de toracoabdominal ya que existen varios músculos diafragma en el cuerpo. Este músculo básicamente va a estar conformado por tres porciones que vamos a desglosar, que son la porción external, la porción costal y la porción vertebral, también llamada porción lumbar. Antes de comenzar el video los invito a que se suscriban a mi canal en el circulito que sale en la esquina inferior derecha. Entonces bien, este músculo diafragma es un músculo que separa básicamente lo que es el tórax de lo que es el abdomen. De hecho en griego diafragma significa el que separa, el que divide. Entonces es un músculo muy importante para la separación de estas dos cavidades, así como también para la respiración cuya función es su principal. Entonces la primera porción, que es la porción más corta, que es la porción external, la vamos a ver en esta imagen que es una visión posterior de la pared anterior del tórax. Entonces esta porción external se origina del dorso del apéndice sifoides y se dirige hacia lo que es el centro tendinoso del diafragma. Ya vamos a ver ahorita qué significa ese centro tendinoso del diafragma. Es igual, yo voy a decir la palabra frénico, que voy a decir la palabra diafragma. De hecho esto también lo llaman músculo frénico, ¿ok? Entonces ya saben, esta es la porción más corta que es la porción external del diafragma. En esta visión esto sería anterior, esto sería posterior y aquí estamos viendo desde abajo hacia arriba lo que es el diafragma, es decir, lo estamos viendo desde la cavidad abdominal. Entonces vean aquí arriba cómo se encuentra la porción external. Ahora bien, la siguiente porción es la porción costal. Esta porción costal está separada de la porción external por un triángulo. No sé si logran verlo ahí en verde. Ese triángulo como está entre la porción costal y la porción external recibe el nombre de triángulo externo costal, tan siempre como es. Es muy importante este triángulo ya que es un sitio muy frecuente de hernias, es decir, donde vísceras abdominales pueden pasar a la cavidad torácica y causar problemas. Eso es lo que se conoce como hernia diafragmática o es uno de los tipos de hernia diafragmática. Entonces vean cómo se origina del dorso del apéndice sifoides y se inserta en toda esta estructura tendinosa que ustedes ven aquí, que ese es el centro frénico tendinoso o centro tendinoso del diafragma. La siguiente porción es la porción costal. La porción costal es la porción más larga que se origina en los últimos seis cartílagos costales y en las últimas cuatro costillas, es decir, desde la novena hasta la duodécima. Esta porción costal igualmente, como les dije, confluye y se inserta en lo que es el centro tendinoso frénico. Por último, vamos a ver que esta porción, bueno, antes de hablar de la siguiente porción, esta porción costal en esta visión posterior de la pared anterior del tórax se entrelaza con fibras de este músculo en su origen, que es el músculo transverso del abdomen. ¿Ok? Entonces vean aquí cómo esta porción costal es la que me forma la mayor parte de la cúpula diafragmática. Vamos a tener una cúpula o en mi diafragma derecho y una cúpula o en mi diafragma izquierdo. Es muy importante saber que el en mi diafragma derecho es más alto que el en mi diafragma izquierdo y esto se debe a que aquí está el hígado que ocupa el gran espacio de la cavidad abdominal y empuja durante el desarrollo biológico a este diafragma derecho hacia arriba. Y por eso se va a ver siempre este en mi diafragma más levantado. De hecho, en la radiografía de tórax es una de las maneras de saber cuál es el lado derecho de la radiografía, buscando el en mi diafragma que esté más alto. La siguiente porción es la porción lumbar que como también tiene origen en la columna vertebral es también llamada porción vertebral. Esta porción es la que más reparos anatómicos tiene. Entonces, igualmente todos sus orígenes, y eso los voy a explicar, se insertan en el centro tendinoso frénico. De manera que las tres porciones confluyen en ese centro tendinoso frénico. Entonces, lo primero que vamos a ver de la porción lumbar es que está conformada por dos arquitos. Esto lo vamos a denominar ligamentos arqueados mediales o ligamentos arqueados internos. Como está encima del músculo psoas iliaco, o del psoas mayor mejor dicho, lo vamos a denominar también arco del psoas, al mismo ligamento arqueado medial. Ese ligamento arqueado medial se origina, oigan bien, del cuerpo de la vértebra L1 o del cuerpo de la vértebra L2. Eso varía en las personas. Y se va a insertar siempre en la apófisis transversa de la vértebra de donde se originó. Es decir, si se originó en el cuerpo de L1, se inserta en la apófisis transversa de L1 como vemos aquí. Pero si se origina en el cuerpo de L2, se inserta en la apófisis transversa de L2. El siguiente ligamento es el ligamento arqueado lateral, también llamado ligamento arqueado externo. Ese ligamento, como está encima del músculo cuadrado del lomo, también llamado cuadrado lumbar, también lo podemos conseguir con el nombre de arco del cuadrado lumbar. Él se va a originar donde se inserta el ligamento arqueado medial, es decir, en la apófisis transversa que puede ser o de L1 o de L2. Y se inserta en la cara interna de la duodécima o de la undécima costilla. El tercer ligamento arqueado que vamos a ver, va a ser el ligamento arqueado medio, que es este que vemos aquí en línea media, que ya les voy a explicar cómo se forma. Además de los ligamentos arqueados, él está conformado por pilares. Un pilar derecho y un pilar izquierdo. ¿Qué es importante saber de los pilares? Que son distintos en tamaño, en longitud. El pilar derecho es clásicamente más largo. Se origina de la segunda o la tercera vértebra lumbar. Mientras que el pilar izquierdo, como es más corto, se origina nada más desde la primera a la segunda vértebra lumbar. ¿Ok? Algo muy importante es que el pilar derecho, junto con el pilar izquierdo, son los que hacen que confluya el ligamento arqueado medio. De manera que el ligamento va a estar entre ambos pilares, entre el derecho y entre el izquierdo. ¿Ok? Vean ahora aquí, entre la porción vertebral, también llamada porción lumbar, y la porción costal, se forma otro triángulo. Este no lo vamos a llamar como el de aquí arriba, que era triángulo. El de aquí se llama trígono. Y se llama trígono vértebro-costal. Entonces va a estar limitado por la porción lumbar o vertebral, la porción costal, y por el ligamento arqueado lateral, que es el mismo arco del cuadrado lumbar. ¿Ok? Este trígono vértebro-costal está ocupado siempre por tejido fibroso, y me separa por arriba la pleura parietal, y por abajo lo que es el polo superior del riñón. ¿Ok? Veámoslo en esta imagen. Entonces, el ligamento arqueado medial, ligamento arqueado lateral, este sería el trígono vértebro-costal, este sería el ligamento arqueado medio, pilar derecho más largo y pilar izquierdo. ¿Ok? Vamos a hablar ahora del centro tendinoso frénico, que es el lugar donde confluyen todas las porciones del diafragma. Por arriba, esta es una visión superior, se va a insertar lo que es la pleura parietal diafragmática, y todo lo que es el pericardio parietal. ¿Ok? Ahí es donde se ancla el corazón, en ese centro tendinoso frénico. El diafragma es perforado por muchas estructuras, pero tiene tres orificios característicos. Vamos a venirnos desde posterior hasta anterior. Recuerden que anatómicamente este orificio es posterior. Entonces, el orificio más posterior es el hiato aórtico. Se llama básicamente hiato aórtico porque por ahí pasa principalmente la aorta. De hecho, deja de ser aorta torácica para convertirse en aorta abdominal cuando pasa por este hiato. Este hiato aórtico está conformado tanto por el pilar derecho como por el pilar izquierdo, así como también por el ligamento arqueado medio. Además de pasar la aorta por allí, también pasan los nervios esplánicos torácicos mayores y lo que es el conducto linfático torácico. Este nervio que ven aquí es el nervio esplánico mayor, a pesar de que en esta imagen se ve lateral, teóricamente el debería pasar es por el hiato aórtico. Anterior al hiato aórtico, también en la línea media, encontramos el hiato esofágico. El mismo nombre te dice que por ahí desciende el esófago junto con los troncos vagales, es decir, junto con el nervio vago. Ahora vean bien, ese hiato esofágico aparentemente se forma nada más por el pilar derecho del diafragma, que vean que tiene una prolongación hacia el lado izquierdo. Entonces, a pesar de que en esta imagen pareciera que nada más lo forma el pilar derecho, teóricamente el pilar izquierdo también ayuda un poco a formar lo que es el hiato esofágico, y lo vamos a ver en otra imagen más adelante. Y por último, el gran orificio de la vena cava inferior, que es el único de los tres que no se encuentra en línea media, y es el único de los tres que se encuentra totalmente en el centro tendinoso frénico. El mismo nombre te dice que va a dar paso a la vena cava inferior, pero por allí también pasa el nervio frénico derecho y vasos linfáticos hepáticos. ¿Ok? Entonces veamos esta imagen superior, el orificio de la vena cava superior, vean que está en el centro tendinoso y del lado derecho del cuerpo. Esta sería la vena cava inferior, tratando de desembocar arriba en la aurícula derecha del corazón. Este sería el hiato aórtico, vean cómo da paso a esta estructura verde, que es el conducto torácico, y esto que sería la aorta. Y este que está anterior sería el hiato esofágico, que vean que da paso al esófago, y este nervio que ven aquí, que son los troncos vagales, el anterior y el posterior que no se ve en esta imagen. ¿Ok? Ahora, ¿cómo va a estar enervado el diafragma? Bueno, como yo dije que él también se llama músculo frénico, es de pensar que va a estar enervado por el nervio frénico. Recuerden que este nervio frénico se originaba en el plexo cervical profundo del cuello, raíz anterior de C3, C4 y C5, y es quien me inerva básicamente lo que es el diafragma. Ojo, el diafragma derecho está inervado por el nervio frénico derecho, y el diafragma izquierdo por el nervio frénico izquierdo, de manera que la afectación de uno de los nervios frénicos solamente afecta a uno de los hemidiafragmas. Por eso es que muchos autores incluso dicen que este músculo es separado, es decir, este es un diafragma derecho y un diafragma izquierdo, ya que la inervación es distinta. Este nervio frénico es el que lleva la principal inervación motora, pero también se la lleva sensitiva y se la lleva autónoma, es decir, simpática y parasimpática. Pero quien lo mueve principalmente es el nervio frénico. De hecho, el estiramiento, es decir, la elongación del nervio frénico es una de las causas de hipo, que el hipo no es más médicamente que contracciones espasmódicas del diafragma. Además del nervio frénico, las partes laterales del diafragma están inervadas por los nervios intercostales y los nervios tóracoabdominales. Entonces vean ustedes que esos nervios intercostales y tóracoabdominales básicamente le llevan inervación sensitiva, por eso es que lo marca en azul. Mientras que el frénico le lleva tanto inervación motora, que es lo rojo, como inervación sensitiva. Es el principal nervio del diafragma, nervio frénico. Entonces, el diafragma cuando está, digamos, contraído, él lo que hace es perder su forma de cúpula. Aquí está relajado, vean cómo es una cúpula, y cuando él se contrae, él lo que hace es descender. Entonces, por eso es que cuando nosotros inspiramos, es decir, metemos aire, el diafragma tiene que contraerse para que el volumen o la capacidad pulmonar aumente y la presión intratoráxica disminuya y tú puedas meter aire. Por eso es que el inspirar es un proceso activo. Pero, cuando el diafragma se contrae como baja, hace todo lo contrario con la cavidad abdominal, es decir, disminuye el volumen abdominal y aumenta la presión intraabdominal. Pero eso es buenísimo, porque eso favorece el retorno de sangre desde el abdomen hasta lo que es el tora, porque en este momento hay más presión en el abdomen que en el tora. Todo lo contrario es cuando el diafragma se relaja, que es lo que hace es adoptar su forma de cúpula y exprime a los pulmones. Por eso es que expirar es un proceso que es pasivo y para nosotros es más fácil sacar aire que meter. Porque meter implica yo intentar contraer el diafragma y eso es gastar energía. Entonces, cuando yo relajo el diafragma, disminuyo la capacidad pulmonar, aumento la presión intratoráxica y más bien favorezco es la contracción del corazón y que la sangre salga por las arterias. Cosas distintas pasan en el abdomen, que aumenta el volumen abdominal y disminuye la presión intraabdominal. Entonces, amigos, este ha sido todo el video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Suscríbete en el link que te sale aquí. No olvides seguirme en Instagram en arroba juanpizosanchez1315. Muchas gracias. Gracias por su atención.